¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos y estupendos días tengan todas y todos ustedes. Hoy, hoy miércoles 8 de marzo del 2023. Y desde luego el día de hoy, pues festejando, celebrando y haciendo una realidad, un día mucho, muy importante en la vida de toda la República Mexicana y de todo el mundo, claro que sí, y desde luego festejando el Día Internacional de la Mujer. La Mujer, amigas, amigos, ese bendito ser que siempre, siempre está al lado de nosotros los varones, que siempre está al lado de sus hijos, de nuestros hijos, que siempre está al lado de sus padres. En fin, un ser, un hermosísimo ser, imprescindible en la vida de todas y todos los que la rodean. Pues, sin duda ninguna que el día de hoy, seremos testigos de múltiples homenajes en pro de los derechos de la mujer, en pro de la existencia de nuestras mujeres, pero también seremos testigos de un sinfín de protestas por parte de nuestras mujeres. En el devenir de los tiempos, pues todos hemos sido testigos de cómo ha evolucionado la participación de las mujeres en la vida pública de la República Mexicana y del mundo entero, reitero, pero también es necesario señalarlo y decirlo, La mujer, desde tiempos remotos, ha jugado un papel sumamente importante en la vida social, pero sobre todo en la vida familiar. Para nadie, absolutamente para nadie, amigas, amigos, es un secreto que las mujeres, nuestras mujeres, son la piedra medular en cualquier hogar. Y mis respetos, mi admiración para ellas, pues a ellas compete atender a los hijos, atender al marido. Nosotros los hombres, sin las mujeres, amigas, amigos, seríamos un total fracaso en un hogar. Y desde luego que muchos, muchos abusamos de esa condición de nuestras mujeres y las vemos en el hogar como si fueran nuestras esclavas, cuando debe de ser todo lo contrario, son nuestras parejas, mujercitas a las cuales debemos de respetar y apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance y hasta fuera de él. Hoy habrá marchas, reitero, organizadas por diferentes colectivos de mujeres, protestando especialmente, especialmente, por los feminicidios y las desapariciones forzadas de muchas, de muchísimas mujeres. Las autoridades, tanto en los niveles federales, estatales como municipales, han venido sopesando esta situación de los feminicidios y de las desapariciones forzadas de nuestras mujeres. Pero falta, falta muchísimo, muchísimo, para que esta problemática sea resuelta. Tal vez, tal vez nunca lo vamos a ver totalmente resuelto, pero sí es necesario que las autoridades de los tres niveles pongan mucho énfasis en evitar o por lo menos inhibir los feminicidios y las desapariciones forzadas de nuestras mujeres. Escuchaba el otro día por ahí una canción de Panteón Rococó que se llama La Carencia. Y hay un momento dado en que, en la canción dice que en las calles ve circular a la ama obrera de nuestra ciudad. Y tiene razón, tiene razón el autor de esa canción. Muchas de nuestras mujeres hoy día se dedican a trabajar, a apoyar a la familia, a apoyar al marido en los gastos del hogar, a través de su trabajo. Y, pues, se salen a trabajar, a la fábrica, a la empresa, al comercio. Y hoy día, la mujer juega un papel preponderante en la economía nacional y en la economía mundial. Por ello, nuevamente, mi reconocimiento, mi admiración, mis felicitaciones para nuestras mujeres. Hace poco, por cuestiones políticas, meramente políticas, el actual gobierno de la República, aquí en México, determinó suspender las guarderías, las guarderías infantiles que eran subsidiadas por el gobierno federal. Determinó quitarles el subsidio y se acabaron las guarderías. En estos días previos al festejo del Día de la Mujer, nos dimos a la tarea de investigar en varios municipios cómo es la vida de nuestras mujeres sin esas guarderías. han convertido a las abuelas prácticamente en cuidadoras de sus nietos. ¿Y qué sucede cuando no hay esas abuelas? Ni modo que se los dejen al vecino y sin embargo, sí hay, sí hay mujeres que tienen que dejar sus hijos a cargo de vecinos. Otras, pues tienen que contratar quien les cuide sus criaturas. Afortunadamente, la iniciativa privada, amigas, amigos, está presente en este tema de las guarderías. Y hay, hay varias guarderías privadas que prestan ese servicio de una manera eficaz, pero cobran. Y, pues una buena parte de lo que nuestras mujeres ganan trabajando, pues se va, se va en el pago de las guarderías de sus hijos. Ojalá hay que el próximo gobierno federal que venga a gobernar a México sea un gobierno sensible, sea un gobierno ausente de revanchismos, de rencorismos, como el actual que tenemos, y que regresen los apoyos a las guarderías. Son necesarias. y desde luego que también, pues, que el siguiente gobierno le preste más atención a nuestras mujeres, sobre todo también en el tema, reitero, de lo que son los feminicidios y lo que son las desapariciones forzadas. de cualquier modo, amigas, amigos, gloria, gloria a nuestras mujeres, a esos seres hermosísimos que, reitero, fuera de ser auténticas heroínas de lucha son además lo que hace, lo que hace que la vida de nosotros los hombres sea sumamente agradable y lo que hace también que la vida de nuestros hijos se vea colmada de ternura, de amor. Me preocupa, me preocupa el tema por evento de muchas mujeres que desafortunadamente pues han caído en las garras de las adicciones. Un reto, un reto bien, bien fuerte y bien importante no nada más para las autoridades sino también para la sociedad civil. Combatir ese cáncer social de las adicciones. No hay nada más triste, no hay nada más frustrante inclusive que ver a una mujercita drogada. Hay que poner todo nuestro empeño. Nosotros como sociedad tenemos la fuerza suficiente para velar, cuidar y proteger a nuestras mujeres. Que Dios las bendiga y que desde luego el día 8 de marzo no sea el único día que festejemos a nuestras mujeres sino que ese festejo sea las 24 horas de todos los 365 días del año. Muchísimas felicidades mujeres Dios me las bendiga.